Tocamos al principio del programa el tema del aeropuerto de la Ciudad de México y recordarán ustedes hace 12 años se propuso, se levantaron en machetes y a final de cuentas no se logró arrancar con este proyecto. Sin embargo, ahora el presidente Enrique Peño Nieto hace el anuncio de que van y con todo a hacer el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Proponen seis pistas, una inversión de 120 mil millones de pesos y donde lo pretenden realizar ahí mismo en Texcoco, lo que es la parte del Estado de México y el Distrito Federal. El día de hoy agradecemos muchísimo al maestro Fernando Gómez Suárez, quien es consultor del sector aéreo, académico de la maestría de gobierno y políticas públicas de la Universidad Panamericana y también egresado en periodismo de la escuela Carlos Septién, el que nos tome la llamada. Maestro Fernando Gómez Suárez, muchas gracias. Gracias a ti Eduardo, con el gusto de estar con tu auditorio. Bueno, agradeciéndote primero el que nos hagas el favor de tomar la llamada y preguntándote, porque tú eres experto en esta materia del sector aéreo, ¿qué va a representar el anuncio que hace el señor presidente Enrique Peña Nieto con estos 120 mil millones de pesos y pretender un aeropuerto con seis pistas? Bueno, definitivamente es el proyecto de mayor inversión en el sexenio. Podría considerarse ya desde ahorita el proyecto sexenal, el proyecto del sexenio, el proyecto baluarte de mayor inversión, porque están comprometidos nueve mil millones de dólares aproximadamente. Y también Fernando comentarte, ¿no? Darle la puntilla al PAN, porque lo que no logró el PAN lo podría lograr la administración priista. Así es, definitivamente vale la pena retomar el punto de la coordinación y la concertación y el manejo político de todo este asunto, porque recordarás, con Atenco se echó a perder el proyecto de Fox hace 12 años, lo cual se derivó de un mal manejo hasta donde vimos de la indemnización de los ejidatarios. Se salió de control y se abortó el proyecto. Ahora, el proyecto va a estar no en esa zona cercana a Texcoco, es una reserva federal, hasta donde tengo entendido que está ubicado a cuatro o cinco kilómetros del actual aeropuerto en la zona nororiente. Esto es cercano, casi casi cruzando el anillo periférico a unos pasos de la actual cabecera norte de las pistas. Esto es en una zona, es una reserva federal, que para que nos ubiquemos, el actual aeropuerto tiene una dimensión de 70 hectáreas en su conjunto. En la zona federal de la que estoy hablando, que se ubica entre Catepec, Nezahualcóyol, Chimalhuacán y Texcoco, mide 1.200 hectáreas. Esto es como 15 veces más lo que tiene el actual aeropuerto, por lo cual es una zona enorme, es una zona considerablemente grande y está libre de posibles invasiones o problemas de este tipo. Que se comentaba que toda esta zona obviamente era el vaso de Texcoco o laga de Texcoco que poco a poco se ha ido secando, ¿no? Sí, de hecho se ha desecado y a partir de los años 60, 70, no sé si recuerdas, Eduardo, algunos de tus amables radioescuchas, recordarán que se formaron unas enormes tolvaneras que inundaban, afectaban a todo el Valle de México, principalmente la zona oriente, precisamente por la desecación del lago que poco a poco a través de las décadas se fue reduciendo hasta quedar ahora en un lago todavía considerable y que retomó un proyecto de rescate ecológico urbano que resolvió el problema de las tolvaneras a través de lagos de regulación horaria o lagos artificiales porque es una zona donde se concentran los ríos que existen en el Valle Metropolitano. Hay que considerar que aproximadamente confluyen unos siete ríos que bajan desde el río Magdalena, el río Guadalupe, el río de los Remedios, el río Churubusco, el río Viaducto, el de La Piedad, el río del Canal de la Compañía de allá de Chalco, todos estos ríos que son afluentes naturales que aún no todavía existen, se contaminan al llegar a las tuberías y a los drenajes de la Ciudad de México. Llegan como aguas negras y estos son regulados en esa zona. Habría que preservar o considerar este proyecto para reaforzarlo y de alguna forma convivir ambos proyectos. Este proyecto que constituye la ampliación del actual aeropuerto mediante una terminal satélite con seis pistas al final de cuentas, pero que se realizaría en un proyecto de 20, 25 años. O sea, es un proyecto transeccional que es muy importante considerarlo porque nunca lo habían considerado así en secciones anteriores. Todos inventaban, llegaban con nuevas ideas, borrón y cuenta nueva, y por eso nunca se pudo avanzar en un proyecto que lleva 30 años esperando. No obstante que el gobierno federal desde 1985, a través de ASA y de SCT, habían autorizado o habían considerado esta opción como la más viable, más allá de Texcoco, Tizayuca u otras opciones. Ahora con Manuel Ángel Núñez Soto, también gobernador, ex gobernador de Hidalgo, que conoce bien este proyecto porque compitió con Tizayuca para buscar llevarse a su estado, en aquel entonces las operaciones alternas del actual aeropuerto capitalino de la Ciudad de México, pues va a estar al frente de este proyecto y consideraremos que tendrá un buen desempeño y sobre todo una concentración política y una viabilidad que hay que cuidar también porque son inversiones que son considerables en primer lugar. Multimillonarias. Y que requieren también de la participación del sector privado. El antecedente más cercano, recordarás, Eduardo, con la construcción de la Terminal 2 hace seis años en el actual aeropuerto. Sí, que nada más le hicieron un parchecito a final de cuentas. Sí, exacto, exacto. No resolvieron el problema operativo porque el problema existe y se ha venido dando un problema en el cual se está hundiendo, no consideran una cimentación adecuada por los terrenos lacostres, precisamente. Es una zona como gelatinosa. Sí, que tomarás también en cuenta, Fernando, y a lo mejor coincides conmigo, que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es el portaaviones más grande que existe en el mundo, con un espesor de entre ocho y diez metros de profundidad en el caso de las pistas, ¿no? Así es, cada año se va hundiendo aproximadamente diez centímetros, lo cual requiere semestralmente de un mantenimiento, de un cierre parcial de las operaciones en una u otra pista, precisamente para renivelar la cinta asfáltica, lo cual requiere una inversión considerable, y estamos hablando de planes de mantenimiento y rehabilitación y conservación, que habría que considerar por parte del sector privado si es que va a invertir, y o el gobierno federal si es que va a participar solo, con el total de los nueve mil millones de dólares. Nada, 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 nada fácil. Bien, pues te agradezco mucho, maestro Fernando Gómez Suárez, el que nos hayas comentado al respecto, y recordarle a nuestros radioescuchas que el día de mañana vamos a tener toda la información, tengo entendido, en el periódico El Punto Crítico, obviamente con colaboración de tu parte. Te agradezco mucho, maestro, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que siguiéramos platicando al respecto del tema, si me das la oportunidad. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto. Bien, pues es el maestro Fernando Gómez Suárez, él es maestro en periodismo, egresado de la escuela Carlos Septién, consultor del sector aéreo, académico, de la maestría de gobierno y políticas públicas de la Universidad Panamericana, y también colaborador del periódico El Punto Crítico. Déjeme decirle que en mil novecientos, que sería noventa y dos, el sistema aeroportuario mexicano, ya preveía de alguna manera la construcción de un aeropuerto que permitiera darle cabida a todas estas grandes aeronaves. Deben tomar en consideración que ahora los Airbus, los ochocientos, los ochocientos veinte, tienen una envergadura, es decir, de punta a punta de las alas, de casi ochenta metros. Imagínense que una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en su caso las dos, la veintitrés izquierda y la cero cinco derecha, tienen un ancho de cuarenta y cinco metros. Si tomamos en consideración que una de estas aeronaves tienen una envergadura de casi ochenta metros a la hora que despegan o aterrizan, pues obviamente utilizan las dos pistas para subir y bajar. Y toda la turbulencia que generan al despegar o aterrizar no permiten que otra aeronave despegue de manera simultánea. El hecho de que se agreguen seis pistas para recibir estas grandes aeronaves que traen ochocientos pasajeros cada una, pues va a ser sin lugar a dudas detonador económico. Ahí la información. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos mañana.